En la mañana de hoy se realizó la festividad de todos los santos, que fue ayer, en realidad, Pablo, lo han realizado en esta jornada de martes, y es un gusto charlar con vos para que nos cuentes. Estuvimos en la escuela tomando imágenes de todos los chicos que han personificado a uno de nuestros santos, Pablo. Es así, ¿no? Así es. Sí, sí. Bueno, esta es una iniciativa que empezamos hace unos tres años, justo antes de la pandemia. Después con la pandemia tuvimos que frenarlo, lo hicimos después vía fotos. Y, bueno, gracias a Dios este año lo pudimos hacer otra vez presencialmente. La idea esta surge en el 2002, ya en París, este movimiento que surge un poco para contrarrestar los festejos de Halloween, que es, bueno, una deformación de la fiesta de todos los santos, de la conmemoración de todos los difuntos. Entonces, bueno, como se fue perdiendo el espíritu realmente de la conmemoración de los fieles difuntos, y empezamos a llenarnos un poco de esta cultura que no es nuestra y que trae cuestiones del más allá, de espíritus malignos, de cosas que para nosotros no son nutritivas, digamos, para el alma. Entonces surge este movimiento que se llama Holy Wings, que significa la santidad vence, por este juego de palabras justamente para reemplazarlo. Con la idea de revalorizar estas fechas importantes, como es la festividad de todos los santos, en vísperas también a la conmemoración de los fieles difuntos. Y para revalorizar el ideal de la santidad que tenemos todos los cristianos, que estamos llamados desde el bautismo a ser santos. Totalmente. Pablo, ¿y cuántos santos existen? Porque me sorprendió la cantidad de chicos que personificaron a varios hoy. Debe haber mucho más, seguramente, pero los más destacados, ¿no? San Cayetano, entre otros, ¿no? La Virgen María, como decías también esta mañana, es la santa de todas las santas, ¿no? Entre otros, San José también estuvo presente, un montón de santos. Pero, ¿cuántos son en realidad? ¿Se sabe? Y no sabría decir, yo no sé si se sabe realmente cuántos hay. Habría que buscar el santoral católico, pero son muchísimos. Imaginad que son 2.000 años de historia, 2.000 años de generaciones enteras que han muerto por la fe, mártires, y que han vivido una vida de santidad, así que son incontables. Y aparte, el 1 de noviembre celebramos no solamente esos santos que conocemos, que la Iglesia los ha proclamado, sino también aquellos que en silencio han tenido una vida de santidad, que han muerto de forma muy santa, pero que tal vez porque no se los conocen, no se han hecho famosos, o no se los ha investigado, no han sido proclamados por la Iglesia, pero que realmente sabemos que están en el cielo y que también son santos. Así que ellos también son parte de esta fiesta, que inclusive podemos tener hasta familiares nuestros entre esa nómina de santos. Los santos anónimos, ¿no? Tal cual, tal cual, que tenemos mucho, incluso muy cercanos. Bueno, hace unos días, por ejemplo, en Paraná se hizo una reunión importante de la pastoral juvenil y se expusieron tres casos de tres jóvenes de nuestra arquidiócesis que murieron en olor de santidad. Tuve la gracia de conocer uno de ellos, que era un amigo mío del seminario menor, que murió cuando tenía 17 años de leucemia, y tuvo una vida muy santa, un proceso de una enfermedad muy rápida, en que la vivió con una valentía y un heroicismo impresionante. Y como él también hay dos jóvenes de Paraná, que también, muy jóvenes, fallecieron y tenían una vida muy piadosa. Así que se está estudiando la posibilidad de empezar una causa para poder llevar también al altar a estos jóvenes, que son nuestros, digamos, que son teniendo esta arquidiócesis, que sirven también como un buen ejemplo para demostrarnos que todos podemos ser santos, que es lo que le decíamos hoy a los chicos, ¿no? Entonces, no solamente que podemos, sino que debemos. Por eso era lindo también ver que algunos se habían personificado con, por ejemplo, con Carlos Acutis, que es un beato que fue beatificado el año pasado, un chico jovencito de 14 años, que le encantaba la tecnología, que usaba mucho la computadora, bien de nuestra época, que nos demuestra de que se puede ser santo hoy en día, que no es algo de milagros del medievo, que todos estamos llamados y que se puede hacer. Así como hace unas décadas atrás también lo fue la madre Teresa de Calcuta y Juan Pablo II, que son más contemporáneos nuestros también. Claro, claro. Y se siguen investigando milagros permanentemente. Hace poquito una mamá invocando también la presencia de Juan Pablo I, por su hijito enfermo, logró la salvación de una enfermedad que los médicos señalaban como incurable y se pudo recuperar. Esto es de ahora, de la semana pasada, de hace poquito. Sí, sí, hace muy poquito. Es un milagro que pasó hace varios años atrás, pero ahora recién se comprobó científicamente de que la ciencia no lo puede explicar. Entonces se toma como un milagro. Para poder proclamar a una persona beata, que es el paso anterior a canonizarla, que sería cuando se lo nombra santo, se pide un milagro, ¿sí? Para la canonización, otro milagro más. Deja a Juan Pablo I, este sería el primer milagro para que se lo pueda nombrar beato. Y tenemos la gracia también de que fue con una chica de Paraná, que estaba viviendo su proceso de enfermedad en Buenos Aires, porque necesitaba una atención especial. Y ahí fue cuando su mamá y un sacerdote amigo le pidieron, por intercesión de Juan Pablo I, la curación de ella, que ya estaba en una enfermedad que no tenía vuelta atrás. Y milagrosamente se curó. Ahora se comprobó. Esto se estudia, lo estudian un grupo de médicos que incluso no son creyentes, para poder asegurarse de que no hay ninguna influencia, digamos, de la religión. Entonces, se estudia científicamente y, bueno, se ha comprobado. Así que, gracias a Dios, ya tenemos el milagro para que Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, como era conocido, sea beatificado. Así que los milagros evidentemente existen y un milagro es aquello que no se puede entender mediante la razón, ¿no? Evidentemente, me parece que otra definición no hay, ¿no? Por respecto al milagro. Aquello que la razón no entiende debe ser considerado como un milagro. Así es, así es. Yo creo que todos los días tenemos milagros en nuestra vida. A veces, por falta de fe, no los queremos ver o decimos, no, esto es casualidad. Pero los milagros yo creo que los tenemos todos los días, en toda nuestra vida. Y incluso también, como te decía recién, a veces uno le pide intercesión a nuestros familiares y sin duda que ellos también nos consiguen de Dios sus milagros, sus pequeños milagros de diario. Pero sí, los milagros existen, existen. Y esta es una fiesta, Pablo, ¿no? De hecho, ustedes en la mañana de hoy acompañaron con un hermoso fondo que señalaba que es la festividad de todos los santos. Es la festividad de todos los santos, sí, porque celebramos eso, ¿no? Celebramos la santidad que no es más que la posibilidad de estar cara a cara con Dios. Nosotros decimos que los santos son nuestros hermanos mayores que nos ganaron en un paso porque ya están gozando de la vista de Dios, que es a lo que nosotros estamos creados, ¿sí? Acá estamos de paso y, bueno, justamente esforzarnos por ser santos es lograr estar lo más cerca posible de Dios para que un día podamos estar cara a cara con Él como lo están los santos que ya nosotros conocemos. Por eso revalorizar, a los chicos le buscamos eso, de revalorizar el ideal de la santidad, ¿sí? y le machacamos. No solo que podemos, sino que tenemos que ser santos. Para eso estamos llamados, ¿sí? Desde el bautismo y no es algo imposible. No es algo imposible. Por eso estos casos tan contemporáneos de algunos chicos, incluso jóvenes o niños que han vivido con santidad y que nos sirven como ejemplo y testimonio de lo que nosotros queremos lograr también como cristianos. Totalmente. Bueno, participaron los chicos del primer ciclo hoy, de la escuela. Primer y segundo ciclo. Primer y segundo ciclo, sí, de primero a sexto grado. ¿Y esto se realizó también en otros países? Decías recién, ¿no es una cosa exclusiva? No, no, no. Ya te digo, nació en el 2002 en París. Desde ahí se extendió a España. Mirá, bueno. Y de ahí ya, como la mayoría, lo trajimos también a América. Sobre todo América Central empezó. Y bueno, de a poquito lo vamos también incorporando a nosotros. En el país también se ha celebrado en muchos lugares. Así que bueno, y ojalá que cada día seamos más. Sí, que cada día, cada año, para esta fecha, veamos las calles inundadas de santitos y no de cosas feas. Claro, claro. Bueno, esto nos invita también a comportarnos adecuadamente, a hacer el bien, a prestar un poquito de atención a aquellos que necesitan, ¿no? No solamente de lo material, sino de nuestra presencia. Enfermos en los hospitales, presos en las cárceles, ¿no? Es una oportunidad también para repensar en todo. Sí, por supuesto, por supuesto, siempre. Sí, sí. Yo creo que incluso sería muy lindo, bueno, hoy no pudimos por el tiempo, ¿no? Pero compartir esto con la comunidad, poder sacar los chicos a la calle, que la gente los vea, yo creo que es algo que llena el alma, ¿sí? Ver los chiquitos, los más chiquititos caracterizados de un santo, alegra el corazón, alegra el ánimo, alegra el alma, ¿sí? Tenemos que aprender mucho de ellos, de la sencillez y del amor en que ellos hacen todo esto. ¿Tu santo favorito, Pablo, y por qué? Mi santo favorito, lo que pasa es que son tantos, son tantos, a cada uno, uno le va pidiendo algo en especial. Pero, qué sé yo, por decir, un santo que es, yo creo que es admirado no solo por católicos, sino por todo el mundo, es San Francisco de Asís. Es una persona que vivía de una familia muy rica, de la nobleza, y que un día fue una capilla que estaba en ruinas, el crucifijo le habló, le dijo, Francisco, restaura mi casa. Él dejó todo, 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 se fue con lo opuesto y empezó una vida de mendigo, de mendigo, porque él quería vivir como Jesús, vivir el valor de la pobreza, vivir como Jesús, de lo que le daban, del trabajo, y así fue como surgió la orden de los franciscanos, que hoy en día es tan importante, que ha sido tan importante durante el medievo, y que tanto nos enseñaba San Francisco como patrón de la naturaleza, patrón de la ecología, que trataba a todos como los hermanos, se decía el hermano Sol, la hermana Luna, tanto amor tenía por los animales que hasta llegó a domesticar a un lobo. Así que yo creo que ese es uno de los santos que es un ícono cuando uno habla de santidad. Y si volvamos más contemporáneos, como te decía recién, la madre Teresa de Calcuta es Juan Pablo II, sin duda. Amada por todo el mundo, católicos y no católicos. ¿Has experimentado algún milagro personal? ¿Y se lo adjudicás a algún santo? Yo te veo a vos y veo a tu mamá, que para muchos, no sé si está en la categoría santa, pero tu mamá, para muchos ramirenses que la conocieron, que estaba vinculada también con el trabajo aquí, en la salud de la ciudad de Ramírez, es muy recordada, y a más de uno ha sacado de alguna situación complicada, difícil tu mamá, digo yo, quizá también vos le pedís a tu mamá, para que intercedan tus problemas personales, se me está ocurriendo en este momento. Sí, siempre, siempre uno le pide a aquellos que sienten más cercanos, las madres siempre nos protegen en vida, cuanto más en el cielo, cuando no están cerca nuestro, pero sí, yo creo que ella y mi amigo, como te contaba recién, que se llama Víctor, Víctor Schiaboni, que si Dios quiere, se va a empezar la causa para la investigación, me considero un gracia, sobre todo en situaciones de salud, por las que yo he pasado, bastante delicadas, y que me ayudaron en una recuperación muy rápida, y son pequeños milagritos, que ya te digo, por ahí uno no les da mucha bolilla, o no se pone a investigarlos, pero que sabe que son cosas que normalmente no se dan, que uno necesita una ayuda extra para que pasen, así que sí, yo creo que sí. Clarísimo, Pablo, gracias como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.